Buenas, buenas, hermano. ¿Qué hay que hacer para trabajar en el intercambio? Bueno, en el intercambio no, en el intercambio. Pues los procedimientos que he establecido a costa de la bolsa de trabajo. Ahora hay una otra plaza que yo no estoy moción. Usted sabe, aquí sube papeles, 33 años autónomos. Ahora piden contrato, yo no estoy moción. Para trabajar en la playa, ni para limpieza. Yo tengo niños. ¿Pero no tiene acción de apuntarte a la persona más sabio de limpieza de playa? Piden contrato. Y usted habla que yo me he tirado 33 años autónomos. Y tiene contrato. Y tiene contrato. Y... ¿Qué voy a ahorrar? La plaza que yo diría. Dirán los pasos. Claro. No. 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 No, no. No. No, no. No, no. No, no. Pone contrato. Sí. La marca, la margenita. Se pone bola. ¿Es por eso? Es que no es de emoción ¿Estamos hablando de las plazas de estabilización o estamos hablando de otras cosas? No, estoy hablando de un trabajo Lo van a quedar con ustedes El diciembre del 10 Si me ha gustado un trabajillo Me voy a ir comerme y llenando un trabajo No pido nada Pido trabajo Yo nunca pido nada ¿No me conoces? Me engañan vivo Y dije que no había nada Y al otro día vengo y hay 32 contratos Esta puede la poder justificar Te llevo 5 meses y me pierdo ¿No es verdad o no? ¿Por qué? 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 Porque está en Barcelona Porque está haciendo un punto ¿En qué momento de estabilización no te prohíbe así de echar las plazas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no tengo opción Si tú haces un examen en condiciones Ir y le gana a la gente que tiene puntos por otro lado ¿Por qué no? ¿Hay que hacer un examen en condiciones? ¿Ya ves tú que bien tengo? La ley de estabilización es así ¿Ya ves tú que bien tengo? Sí, pero la ley de estabilización es así Eso es para todo el mundo Eso es para todo el mundo Tú estás investigando 5 meses en el trabajo Que no pido nada Nunca pido nada 5 meses ¿Qué es lo que es correcto? Yo no pido nada Pido un trabajo Un trabajo que yo pueda hacer Para que no voy a meter ahora Y yo no me dé con un falutre Yo pido trabajo que yo pueda hacer Lo que no es muy difícil Que hay un ínte que entra después Yo llevo 4 años viviendo aquí para llamar Y no pido nada No pido una plata Pido un trabajo Y dos opciones Porque tú me pones bien Sí, ya Yo tengo un saludo No tengo nada No tengo estudios No tengo nada Pero está en la bolsa ¿Eh? A echar tú la bolsa La bolsa no me la cae por ahí No, no está la bolsa Hombre, si vamos a empezar No, yo referí Que he echado para la playa He echado 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 Pero no te confiones Pues ahora te llamarán ¿Te llamarán? ¿Por qué no? Vale Y a dos pelos que me llamen Pues porque tú de otro lado No me llamas Eso es que no funciona No, no Espero que no, ¿eh? Vamos, eso es la bravilla Yo siempre he venido por la buena Yo siempre he venido por la buena Y él trataba Es respetuoso Esto está para ayudarse a uno a otro ¿Qué pienso yo? Para ayudarse a uno a otro 5 meses viviendo Esta mujer lo puede decir Esta mujer lo puede decir 5 meses El Nando es un trabajo Un trabajo Un trabajo Un trabajo Y nada más que pido eso Ya pero que no vamos a entrar en las discusiones No, no, no Los procedimientos legales son así Vale, vale Es que siempre estamos los mismos Porque lleve 5 meses viviendo No quiere decir que se estábamos Es que siempre estamos los mismos Estábamos Vamos, yo no estoy hablando Yo no estoy hablando de eso No siempre entro en los mismos Eso es lo que pasa ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya lo que me engañaste En diciembre me engañaste Hace ayer para allá No había nada, el otro día había 38 contadas. Pues no, ahora no puede ser. Dentro de tres meses, vale. Por si yo eso fue lo que te dije. No, no, te viste que ahora mismo no hay nada. Ahora mismo no hay nada. Yo cuando voy para el nuevo rajón, voy a ustedes. Cuando quieras lo abramos. Ya está, no me quedo. Tengo un ruego y una pregunta, ¿vale? El ruego es que los cocinos de Frente Santa, los que viven arriba, y los que van a trabajar sus fincas, nos comunican cuando hemos montado nuestra mesa informativa de que está la hierba, que no sé qué le corresponde. Que están todas las hierbas que alcalde y suben un coche, bajan otros, se pueden estar parando, no caen. Y ya hemos hablado en muchas ocasiones que las veredas son propiedad privada, y en teoría, debían de ser los propietarios que mantengan limpias, ya lo hemos dicho alguna vez. Es verdad que en ocasiones, en el Congreso, el Estado de limpieza por estos temas de seguridad, pero mientras que la responsabilidad de los dueños, de los dueños de las guerreras. Y la pregunta es que, cuando hemos estado montando meses, fue muy bastante bien, hay que llegar a la Jeracoza. Como dicen muchos vecinos, es que están cerrados los cuartos de aseo del paseo maritmo. Muchas veces, como estamos en una época, que aquí siempre hace calor y buen clima, pues lo que nos hace, vamos, para pasear por el paseo maritmo, pues a los cuartos de nuestro estatal. Normalmente, siempre se han habilitado los servicios de la playa, en la temporada de playa. Y luego, se van a saltar también los últimos años. Pero en el público, los chiringuitos, los chiringuitos, se escuchan un poco, Pepe. Pepe, se escuchan un poco. Ponte el micro, no me llamo cerca, hombre. Luego están también los chiringuitos, que están galantizados. O sea que, haciendo claramente el servicio, ahorita, durante los años con ese servicio. Lo que pasa es que las personas, yo se lo he comentado, creo que los chiringuitos tienen servicio, porque mucha gente se no va a saber. Entonces, ellos dicen que, cuando van por Torre del Mar, están todo lo aseo, durante todo el año abierto. ¿Vale? Dicen que, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, están más cerca, por aquí, no saben ellos, pero lo que sé si lo conmigo, lo que digan, porque otros chiringuitos, son públicos, pero no lo saben. O sea, que realmente, el servicio de la Alta, o que no saben que la, si no lo sepan, no sé. Política, muchas gracias. 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 Gracias.